¿Qué es la entidad de la entidad? ¿Qué es la entidad de la entidad? ¿Qué es la entidad de la entidad? Se pasaron de la página número 9 porque ahí estamos en un cuadro amplio. Dice 2.13, página número 9. Que declaraba de emergencia nacional las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios por parte de varias instituciones del Estado. Circunstancias que describe a continuación. Y aquí están descritas las circunstancias de varias entidades. Yo quiero que vengan conmigo y que se ubique por favor el señor director en la página número 9 y en la 10 y siguiente. Porque estamos en un cuadro diferente y me interesa que la gente pueda captar y que pueda ver de forma adecuada. Me dice si ya lo tiene, quiero que se concentre. Le voy a pedir a mi productora por favor que vaya al estudio, al máster, para que ubiquen de forma adecuada la página tal como estoy consignando. Porque si yo estoy leyendo una cosa y la gente está mirando otra, tenemos un divorcio que no me gusta, que no me agrada. Entonces, ahí se decidieron un proceso de sección basado en un decreto que venía desde el año 2012. Y estas actividades terminaron haciéndose en el año 2016 y en el año 2017. En opinión de la Cámara de Cuentas, no hay garantías, no existe evidencia de que se declarara ese proceso de sección en estos casos ni que fuera necesario. Voy a seguir con lo siguiente. Me dicen por favor y vámonos de nuevo al documento para mostrarles a ustedes la forma en que operó. Me voy a la página número 10 al final donde dice no cumple con el proceso de sección. Tenemos la 11, la 12 y la 14 que son páginas destinadas a destacar cómo fue ese proceso de armar la selección y la configuración de estas empresas en sentido general. Me pueden decir si ya están por favor. En la página número 14, urgencia exacto, ahí estamos partiendo y estamos mostrando. Hay algunos aspectos aquí que quiero referirles a ustedes que tienen que ver, por ejemplo, con los tiempos de ejecución que se violentaron, con la apropiación de fondos, tiempo de entrega, las documentaciones de GI, TCS, la declaración, por ejemplo, empresas seleccionadas sin ser proveedores del Estado, cosa muy grave, ¿no? Bueno, contratos no registrados en la Contraloría, página número 24, contratos no registrados en la Contraloría General de la República. Ah, bueno, ya puedo entender quizás, es página número 21. Puedo entenderlo. Al circular en la computadora pone un número, pero en físico. Se ve otro y veo que el director está atendiendo en físico. Entonces, página número 21, en la verificación de las contrataciones para el equipamiento de hospitales por la OISOE, no se evidenció el registro de los contratos en la Contraloría General de la República por un monto de 1.127 millones, conforme a los siguientes detalles. García Smester, equipamiento general y adecuación para el equipamiento del Hospital de la Descubierta en la provincia de Independencia, por un monto de 247 millones. Entonces, Domedical, que es la empresa de Alexis Medina, contratos no registrados en la Contraloría, tenía el equipamiento de los siguientes centros de salud en la provincia de Duarte. Hospital Municipal, doctora Etanahil D'Abrito en Las Guaranas, Hospital Municipal de Castillo, Hospital Doctor Federico Lavandier de San Francisco, Hospital Regional San Vicente de Paul de San Francisco de Macorís, Hospital Municipal Doctor Felipe Achecar de Pimentel, Hospital Municipal Doctor Mario Fernández Mena de Senoví, Hospital Municipal Alicia de Eligendre Villarribas y Hospital Municipal de Arenoso. El monto que fue otorgado sin registro en la Contraloría General de la República para la empresa del señor Alexis Medina alcanza los 44 millones 260 mil pesos. En eso le lleva a la otra, que es raro que le lleven una partida, porque la otra tiene 247 millones. Entonces, ahí explica cómo esto afecta el control interno y demás. Nos vamos, señor director, a la parte, vamos a ver la siguiente, que tiene que ver con incumplimiento de compras y contrataciones. Bueno, esa sigue ahí. Y me voy a ir a un apartado, a ver, incumplimiento de los procesos que rigen, eso está en la página 25, que rigen las compras y contrataciones públicas. La página 25 del documento. En revisión de las contrataciones realizadas por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, relativo al equipamiento de hospitales, por el monto de 3 mil 740 millones, observamos que la entidad utilizó casos de sección como fueron la imagen del proveedor único, urgencias, además de una licitación, las cuales generaron enmiendas, sesiones y órdenes de cambios años después de suscritos los contratos, con proveedores y sesionarios recurrentes, entre otras irregularidades que vulneraron los principios que fundamentan las compras y contrataciones públicas. Entonces, vamos a ver la enmienda. Consorcio SUCOMET, esta tenía un monto de 2 mil 410 millones, enmienda el 2 de agosto del 2016, fecha de sesión el 5 de abril. Y así sigue, incluyendo, por supuesto, la Domedical, que fue un monto de 658 millones. Al final son 3 mil 740 millones que se incumplen los contratos y demás, las normas que rigen las contrataciones públicas en este aspecto. El reconocimiento de deuda por suministro de equipamiento, sin evidencia del proceso de selección, señor director, eso está en la página 27, sin evidencia del proceso de selección. Empezando, se observó en el análisis de las contrataciones relativo al equipamiento de hospitales que la entidad reconoció el monto de 429 millones 806 mil. Yo no estoy mencionando los ceros ya, porque cuando hablamos de miles de millones, un millón es paja de coco. Ustedes entienden, no es paja de coco para la gente, pero global, para no confundirnos entre tantos millones. 429 millones, o por concepto de suministro de equipos sin evidencias, de haber realizado el procedimiento de selección correspondiente y suscribiendo reconocimientos de deuda por la entrega de equipos sin obligaciones contractuales previas. O sea, se hizo el reconocimiento de una deuda sin la obligación contractual estar clara. Según la muestra, DOVEDICA, equipamiento del hospital doctor Antonio Yapur, provincia María Trinidad Sánchez, por 131 millones, y equipamiento médico inmobiliario del hospital regional doctor Alejandro Cabral, provincia de San Juan de la Maguana, por 297 millones y poco más. Eso es uno de los aspectos que tiene. Nos vamos a la página número 29, donde está contratación sin evidencia de registro de proveedores del Estado, que era la que le estaba citando. Página 29, en revisión de las contrataciones o teto de investigación realizada por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, para el periodo comprendido entre el 16 de agosto 2010 al 16 de agosto 2020, relativas al equipamiento de los hospitales, observamos que no hay evidencias de que al momento de realización del contrato estuviese inscrito en el registro de proveedores del Estado. Página 29, dice lo siguiente, equipamiento general y adecuación para el equipamiento del hospital de la descubierta en independencia. Esos son 247 millones. Equipamiento general y adecuación para el equipamiento del hospital municipal Cifredo Alba de Fantino, en la provincia de Sánchez Ramírez, 257 millones. Equipamiento general y adecuación del bloque quirúrgico del hospital Morillo King, de la provincia de La Vega, 658 millones. Voy a hacer una pausa en este momento, señor director. Esto es un poco, digamos, que el enfoque de términos generales pueden venir conmigo de aspectos generales de esta investigación, que tocan diferentes elementos de la declaración de urgencia, los vínculos con otras entidades del Estado, sus reportes a la Contraloría General de la República, la Dirección General de Impuestos Internos, la Tesorería de la Seguridad Social. Hay muchos elementos ahí que encuentran irregularidades, pero quisiera ir directo a los equipos para que ustedes vean que a mí me parece la parte como central. Todo está mal, pero central. ¿Por qué? Porque los equipos es para atender a la gente. O sea, cuando usted dice, yo compré un equipo simple, un equipo que puede servir para una bandeja de la sala de cirugía y el equipo no está, o usted tiene un equipo que sencillamente está almacenado, entonces usted dice que todos los propósitos de esas compras, de esos recursos que el Estado pagó, no se han cumplido. Entonces, vamos a ir a la pausa brevemente. Este programa completo en el día de hoy está dedicado a esta investigación especial que hizo la Cámara de Cuentas. Es inédita. Habíamos tenido acceso inicialmente a un resumen, al resumen ejecutivo, pero lo que estamos mirando aquí, cita hospital por hospital, equipo por equipo, con el más mínimo detalle de la investigación que llevó a los miembros de la Cámara de Cuentas, a los técnicos especializados en hacer este informe, en hacer esta investigación, a los lugares, a los hospitales, al lugar donde están los equipos, que en algunos de los casos sencillamente no aparecieron. Hacemos el cambio y regresamos de una vez.